¡Ay, Miguel! ¿Qué te vas a comer? ¡Todo! ¡Chale, guato! ¡Vina! ¡Curre! ¡Ay! ¡Estos rituales son muchos! ¡Carros de Jalisco! Bueno, ahora les quitamos porque ahora andamos trabaje y trabaje. Andamos trabajando como negros. ¿O no? ¿Cómo dijimos? ¿Como negros para vivir como blancos? No. No. Somos jardinegros. ¡Ay, güey! Tiene flash. Somos jardinegros. ¿Qué? ¿Por qué? Eso no hace racista. Es un color. Y ya. Punto. Y somos jardinegros. Es como decir, cuando yo era maestro en México, era pobrezor. Ya ves como ves, es un chiste malo. Me intentas hacer bueno por explicarle, nomás haces la situación peor. Estás haciendo lo mismo. Ok. Bye, guys. Digo, sin hablar inglés quedamos. Este... Hasta luego, raza.